La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, hoy 15 de agosto, jueves, celebramos la solemnidad de la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo. Recordarles, hermanos, hermanas, que nuestra Santa Madre Iglesia tiene la autoridad de definir cuestiones. Sobre la fe, la moral y lo que la Iglesia define, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo confirman en la eternidad dichosa. Entonces, esta verdad, que una verdad bíblica, una verdad, por ser bíblica, dogmática, hermanos, hermanas, es importante que la tengamos en cuenta. En la apologética, en el diálogo con nuestros hermanos evangélicos, que niegan a la Iglesia esta autoridad. Pero en el capítulo 16, ya hemos mencionado este texto, capítulo 16 de Mateo y el 18, aparece que Jesús da esta autoridad. Primero a Pedro y luego a los doce. En el capítulo 16, el verso 18, cuando Jesús le confiere a Pedro el primado, dice el verso 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El verso 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Este es un texto sumamente importante, hermanos y hermanas, en la iglesiología, en la autoridad de Pedro, y en la autoridad de los apóstoles. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. O sea, Pedro tiene autoridad vinculante, hermanos y hermanas, en la iglesia. Tiene poder de tomar decisiones vinculantes en lo que respecta a la fe y a la moral. Y luego en el capítulo 18, el verso 19, dice, el verso 18, capítulo 18, dice Jesús, Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. La autoridad de Pedro, Jesús se la da también a los apóstoles, a los doce. La iglesia evoluciona, la iglesia está en peregrinar continuo hasta la parucía. No podemos pensar que esta autoridad se la dio solo Jesús a Pedro y a los doce. Que la iglesia no termina con ellos. Entonces, la iglesia tiene el poder, hermanos y hermanas, de tomar decisiones vinculantes, y lo hace cada vez, por ejemplo, que proclama un doma. La iglesia ha proclamado que María Santísima, la Madre de Jesús, está en el cielo, en cuerpo y alma. Lo que la iglesia ha decidido aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo gratifican en el cielo. Palabra de Dios. Es importante que los hermanos evangélicos comprendan esto. Que la iglesia tiene poder para tomar decisiones vinculantes en lo referente a la fe y en lo referente a la moral. Poder que se lo ha dado el Jesús, quien tiene poder para hacerlo. Si hoy, hermanos y hermanas, celebramos esta hermosísima solenidad de María Santísima. Que una solenidad, hermanos y hermanas, que nos invita a fortalecer la fe, perdón, a fortalecer la virtud de la esperanza. María nos ha precedido la primera en entrar en la plenitud a la cual estamos llamados a la eternidad dichosa. Donde no hay muerte, donde no hay pecado, donde no hay carencia, donde veremos a Dios cara a cara. Ella nos ha precedido, donde está la madre, queremos también estar los hijos, sus hijos. Que crezca en nosotros, hermanos y hermanas, de la esperanza, que crezca, que crezca, hasta llegar a la plenitud. Que tengamos más certeza, hermanos y hermanas, de la eternidad dichosa. Que certeza tenemos de que existimos. Que tengamos más certeza de la eternidad dichosa. De contemplar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo cara a cara. De que supere esta certeza, la certeza que tenemos, de que existimos. No tenemos absolutamente ninguna duda de que existimos. Que no tengamos absolutamente ninguna duda de la eternidad dichosa. Y que esta certeza, hermanos y hermanas, nos haga vivir siempre en santidad. Que esta certeza, que esta certeza nos llene de una alegría permanente. Dice Pablo, que la esperanza los mantenga alegres. Hay dos razones fundamentales, hermanos y hermanas, para vivir en la alegría permanente. Es la verdad de que somos hijos de Dios y la verdad de la eternidad dichosa. De que después de la muerte, contemplaremos a Dios cara a cara. Y seremos como Él, porque lo veremos tal cual es. Participaremos, hermanos y hermanas, eternamente de la vida de Dios. La verdadera y auténtica vida, la vida de Dios. Y veremos a Dios, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y seremos como Él. Esto debe llenarnos de alegría permanente, hermanos y hermanas. Y como dice Pablo, Pablo dice, considero que los sufrimientos, los sufrimientos de este mundo, no tienen comparación con la alegría que Dios Padre nos tiene reservada en la eternidad dichosa. O sea, la eternidad, hermanos y hermanas, nos llena de alegría. Es una fuerza para superar todos los sufrimientos aquí en la tierra. Es una motivación permanente para vivir en santidad. Y la esperanza de la eternidad dichosa, hermanos y hermanas, nos permite una visión profética, crítica del presente cuando se aparta del futuro absoluto. La esperanza cristiana nunca es alienante. Más bien interpela el presente y nos compromete a transformar el presente para acercarlo cada día más al reino de Dios. Hermanos y hermanas, que esta solenidad de María Santísima acreciente en nosotros el deseo de estar con Dios, de ver a Dios cara a cara y de transformarnos en Él. Como nos dice Juan, hablando de la filiación divina. Ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Que se acreciente en nosotros la alegría de la esperanza, la santidad de la esperanza, la fortaleza de la esperanza, y que la esperanza en la eternidad dichosa nos lleve a cuestionar todo aquello que se opone a la instauración del reino de Dios. Bien, hermanos y hermanas, que María Santísima interceda por nosotros, que vivamos hoy esta solenidad en la alegría, en la paz, y en la espera del reino de Dios. Y que esta espera nos mantenga en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima, Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives silencio, por los años, de las heridas. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado y children, adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Bendice nuestro planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la iluminación Del despertar Del estado de santidad Acelera en nosotros, amado Jesús La conexión con nuestra esencia Amén Bendice Jesús a todos los enfermos del mundo entero Bendícelo Señor Bendícelo Señor Bendícelo Señor Bendícelo a todos los desempleados del mundo entero Bendícelo Señor 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 Señor Bendícelo Señor Señor Amén. Amén.